Cuando ya los años se te van juntando y sentí la palma de vivir tirando Cuando ya los sueños no tienen ponenta y sumando licencias se te va la puerta Cuando ves que pasan mirando al lado dos que se prometen lo que otros van Cuando te parecen al doblar la esquina que ya no te juntan como ayer las vidas Que bronca ver que la vida se apura en cada engancho de sol, en cada noche de amor, en cada curva Que bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último lugar Cuando eres el extraño ya sin un amigo Masticando un tango te quedas conmigo Hasta que se juega la última mano y el patrón sacó la tapa del piano Cuando ya ni un perro pasa por la calle vos Vives pendientes de cualquier detalle y vagas buscando restos de ternura Como los cirugas entre la basura Que bronca ver que la vida se apura en cada engancho de sol, en cada noche de amor, en cada curva Que bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último lugar ¡Gracias!